Padre amado, hoy te ofrezco este acto de ayuno con humildad y sinceridad. Reconozco mi necesidad de ti y busco fortaleza y purificación en esta experiencia. Que mi renuncia a ciertos alimentos sea un recordatorio constante de tu guía y soberanía sobre mi vida. Mientras me esfuerzo en este acto, que mi conexión contigo se fortalezca y mi voluntad se afiance más con la tuya. Que este tiempo de ayuno no solo sea físico, sino también espiritual, acercándome más a tu presencia y buscando tu voluntad en todo momento. En tu nombre ofrezco este ayuno, confiando en tu compasión y amor. Amén. Amén. Amén.